Los martes, personajes de clásicos cuentos infantiles se encuentran dentro del bosque. Vinimos al Paseo de la Plaza para hablar con el director de este nuevo musical. Acompáñame. Martes 20.30 en el Paseo de la Plaza, la Sala Picasso. Estamos haciendo dentro del bosque. Es una experiencia distinta. Hay que venir preparado para ver un musical. Muy, muy, muy interesante desde lo musical y muy interesante desde la apuesta. Espero que les guste. Creo que se van a divertir. ¿Qué podemos contar sobre la historia de este musical? La historia son muchas historias. Porque en realidad son los cuentos de los humanos Grimm, Caperucita, Rapunzel, Cenicienta, Jackie, las habichulas mágicas. Que todos se juntan y se mezclan y van planteando cuáles son los conflictos de estos personajes en el transcurso de esas aventuras. Y después con una vuelta de qué pasa después de eso con la vida de estos personajes. Es una apuesta que está muy basada en el juego, en el trabajo de los actores. Los actores desdoblan personajes, cantan cosas que son de instrumentos, hay dos pianos, hacen cosas raras, raras para el musical. Pero es una mezcla de teatro alternativo con comedia musical. Es una experiencia distinta. Ojalá que puedan venir y disfrutarla como la disfrutamos nosotros. ¡Gracias!